El tiempo de Navidad es un verdadero tiempo de gracia que el Señor nos concede en la Iglesia para recordar los dones enormes de la salvación. Todo tiempo en la vida de un ser humano debe ser vivido de una manera intenso. Intenso es aprovechando cada momento. Y como ya sabemos que la Navidad es un tiempo de gracia, entonces este debe de irse de una manera intensa. El tiempo de Navidad, contrario a lo que muchas veces se quiere interpretar, empieza justo con la misa solemne de Navidad, el 24, lo que sería la misa de medianoche, que tradicionalmente en nuestra parroquia de Santo Domingo la celebraremos este año a las 8 de la noche. Hay que procurar, diría yo, tener cuidado de que no nos haga perder de vista cuál es el objetivo de ese tiempo. Entonces, si la Navidad es para recordar precisamente ese tiempo de encuentro del Señor con nosotros, este Dios que ha venido a salvarnos, que no se ha querido quedar de lejos, entonces todas las cosas que estamos haciendo deberían de procurar ayudarnos a meditar sobre este misterio, este gesto de amor de Dios, pero también sin quitar esa otra parte celebrativa, claro, pero no olvidar esa otra parte que es importante. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio que hay que tener cuidado de que nuestra mente no se embote con los vicios, porque no nos ha dicho que no celebremos. Sí, podemos celebrar, pero habría que tener cuidado de que no nos quedemos en esas cosas y se nos vaya a olvidar qué es lo que estamos celebrando. Entonces diría yo que esta es una manera de vivir apropiadamente el tiempo de Navidad, que como repito, se nos ha dicho, es un tiempo de gracia, un tiempo de bendición, recordar cómo Dios ha venido, no se ha quedado de lejos, sino que se ha venido y se ha encarnado en este mundo para salvarnos. Con esa misa se inaugura el tiempo de la Navidad, recordando el misterio del nacimiento de Jesucristo en la carne. Y el tiempo de Navidad empieza tan solo con esa celebración y se alarga hasta la solemnidad del bautismo del Señor. Hay muchas festividades importantes durante el tiempo de Navidad. Tenemos la festividad de la Epifanía, que se celebra el día 6 de enero, y el domingo siguiente la solemnidad del bautismo del Señor, con la cual se concluye el tiempo de Navidad. Es decir, que tenemos desde el 24 hasta el 13 de enero de este año, que se celebra la solemnidad del bautismo del Señor, un tiempo extenso para celebrar este misterio enorme del amor de Dios. Bueno, hoy tenemos la última sesión de la Catequesis de Adultos, aquí en el Salón, por este año. Ya iniciamos en enero, si Dios quiere, la segunda parte. Y hoy estamos haciendo una tarjeta de Navidad para algún compañero con el que casi no hayamos compartido. Bueno, es una época de muchísima alegría, en realidad de mucha reflexión, de meditar lo que hemos vivido durante el año, hacer nuevos propósitos, pero principalmente de reencontrarnos con nuestras familias. Algunas situaciones difíciles, algunos problemas nos alejan de la casa. Y creo que esta es una época perfecta para con un presente muy pequeñito, un cafecito, un tamalito o un regalo, pues ya más elaborado, poder acercarnos y reencontrarnos, que es lo más importante. El propósito es que en este tiempo de Navidad no es solo lo material lo que tenemos que dar, también algo de nosotros debe ir a las otras personas. Entonces, la tarjeta más que todo simboliza lo que yo le puedo dar al otro sin necesidad de que sea algo material, caro o muy elaborado, sino que sea mi tiempo, mi momentito para esa persona. Es muy importante que la familia se encuentre en una actitud de recogimiento siempre. Repito, sin haber quitado la parte celebrativa, un momento en el que la familia pueda reunirse para la oración. Una oración que no tiene que ser una cosa extensa, pero sí para recordar precisamente ese momento de la encarnación del Hijo de Dios, ese misterio de nuestra salvación. Entonces, para poder comentar, para poder decir por qué es que nos hemos reunido. No es que nos hemos reunido simplemente porque vamos a comer muchas cosas o algunas cosas, sino para también celebrar este acontecimiento de salvación. Entonces, sería un momento muy oportuno para que la familia saque el gatito ahí para meditar, una oración, algunas experiencias con respecto a la fe. Esto nos puede ayudar a no abandonar precisamente ese objetivo del tiempo de la Navidad. El día de hoy estamos celebrándole la fiesta de fin de año a los monaguillos de la parroquia, que disfruten un rato entre ellos y un ratito de convivencia. Obviamente, todos sabemos que lamentablemente es una época, más que todo, casi que comercial. Pues eso no lo empiezan a meter de meses atrás. Bueno, es parte de lo que se vive hoy en día. Sin embargo, creo que lo importante aquí es empezar, porque a veces no lo hacemos, a rescatar los valores realmente de la Navidad, que es el compartir con familia, compartir con los amigos, los verdaderos amigos, compañeros de trabajo, de estudio. En fin, yo creo que eso se trata. También amor al prójimo. Yo creo que muchas veces eso lo dejamos de lado. Y no es así, trata también de perdonar, para ser perdonados. Porque tampoco podemos vivir todo el tiempo. Tenemos problemas todos, en algún momento dado. Y creo que lo importante es eso, perdonar para estar bien con los demás, estar con uno, bien con uno mismo, y primero que todo, con Dios. Bueno, para mí la Navidad es como compartir con la familia, y amigos, y todo así, porque digamos, el 25 y el 24 hay una misa, entonces yo convivo con mis amigos de Moneguillos. Entonces, eso, bueno, a mí me gusta mucho compartir con ellos. Ok, siento que lo mejor sería convivir en familia, pasar este tiempo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, y compartir con ellos, y más que todo, reflejar el amor de Dios, que es lo más importante para estas fiestas. Sí, o sea, para mí lo más importante de la Navidad es compartir con mi familia, y poder alegrarnos de que Dios mandó a su Hijo a salvarnos. Entre otras cosas también, el paso, ¿verdad?, o el portal, las imágenes que ahí ponemos, son para recordarnos precisamente cuál debería ser nuestra forma de proceder, pero ojalá pudiesen toda la familia ser imitadores de la familia de Nazaret, que las madres sean como María, los padres como José, los hijos como el niño Jesús de Nazaret, ¿verdad?, que pudiésemos vivir de esa manera, en el diálogo, en la convivencia, no solamente en los momentos felices, sino también en los momentos de lucha, en los momentos que hay que enfrentar, qué sé yo, adversidades, ¿verdad?, como lo vivió la Sagrada Familia. Entonces, esto es un momento inspirador, y qué bonito que está el inicio del año litúrgico, porque esto nos da las fuerzas para todo lo que venga, lo que tengamos que enfrentar de ahora en adelante. Y es muy importante vivir las actividades litúrgicas que nuestra iglesia nos propone para estas fechas tan importantes, tan alegres. La Navidad, y dentro de la Navidad, pues seguir con la octava Navidad y el primero de enero. El 25 de diciembre, obviamente, estar alegres por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a encarnarse en nuestra humanidad. Y el primero de enero, celebrar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, también dentro de esta época de alegría y de regocijo que tiene nuestra iglesia. Pero, más que todo es eso, vivir la Navidad intensamente con ese amor, llevarlo por dentro, ¿verdad?, y externarlo a los demás, a nuestros hijos, más que todo, en el caso mío, como padre de familia, y a nuestros amigos, y a nuestros hermanos, madre, padre, ¿verdad? Y creo que eso es uno de los más importantes ahorita, ¿verdad?, valorar eso mucho, y estar cerca de Dios siempre, ¿verdad?, que es lo que nos ayuda día con día. Una de las cosas más importantes que no debemos perder de vista es el amor. Creo que nosotros, los católicos, somos creyentes del amor, creemos en el amor de Dios, y es lo que no podemos dejar de lado. Antes de un regalo caro, antes de un regalo comercial, pensar en darle un momento, dar un abrazo a nuestros hermanos, y no solo a los que conocemos, sino también a nuestros hermanos, que nos topamos en la misa, o en la calle, saludarlos, darles un mensaje positivo, un mensaje de alegría, pues es muy importante también en estas épocas. Ay, para mí los villancicos son bellos, preciosos, y bueno, me encanta cantar. Entonces, todo esto, cuando lo hacemos con amor, es todavía más alegre, porque esa es la idea, que con los villancicos le transmitamos a la gente lo que nosotros estamos sintiendo a la hora de que cantamos. Entonces, a la hora de que cantamos los villancicos, las luces de los árboles, y todo eso, nos lleva más alegría, y nos recuerda que esa luz que tanto vemos nosotros en los árboles, y todos los adornos que hacen, que no es una luz normal, sino que esa luz representa la luz de Cristo, en medio de nuestras oscuridades. Queridos hermanos, quiero como pastor en esta comunidad desearles a todos, a todos y cada uno de ustedes, a sus familias, desearles una feliz Navidad, que el Señor, pues, le dé la gracia, el regocijo de sentir esa cercanía, y que ustedes también, en la manifestación cada día de esa alegría que nos da la presencia del Señor, la puedan llevar a todos los suyos, y más allá, en sus trabajos, y por donde quiera que vayan. Que Dios los bendiga, y los acompañe, ahora y siempre, este es el deseo de su párroco, que Dios los acompañe. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!